11 y media de la mañana, listo para romper el ayuno y me voy a hacer tremendo café frío, bulletproof. Acá tengo café que ya está, una temperatura ambiente frío que hice esta mañana. Entonces lo que voy a hacer es, acá tengo un vaso de hielo para poner todo encima. Voy a poner café, voy a usar un poco de leche de almendra sin azúcar. Hoy, lo que les digo, está bien completo. Lo voy a poner de fuente de grasa, este MST en polvo de Perfect Hero, con sabor a matcha, que esté verde en polvo, muy rico. Y un scoop de colágeno, este sin sabor de Perfect Hero. Entonces como que va a combinar bien. Y para ponerle un poquito de dulce, voy a usar solo un chorrito de este sírub de vainilla, cero azúcar de Torani. Esta marca tiene tanto cero azúcar como sugar free o libre de azúcar. Recomendación, compren el que dice zero sugar, cero azúcar. Porque el endulzante que usan es eritritol, stevia y monk fruit. El sugar free usa endulzantes como sospechosos, mejor dicho. Tremenda introducción del café, lo voy a mezclar todo y listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué delicia! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 17 de junio, 11 y 40 de la mañana ya Rompiendo el ayuno con este café frío, hoy le puse de todo, colágeno, MCT, este syrup de vainilla, cero azúcar, está brutal Que rico, de verdad que rico Y estoy, aunque les confieso que amanecí como extrañando a Susy, obviamente Esta nueva etapa de la vida, uno siendo adulto, ya tengo 34, hace años empezó esta etapa Pero donde definitivamente uno está como que construyendo su vida, formando su propia familia Con un montón de proyectos y esto a veces pues nos aleja Yo vivo cerca de mis papás, de mi mamá, Alfredo, de mi papá, Norma Pero mis hermanos todos viven lejos y eso pues, aunque creo que hace parte de la vida adulta Sobre todo moderna, en donde es tan común migrar, ya sea a estudiar, a trabajar Porque uno construye una nueva familia por fuera de casa No sé, me gustaría que todos viviéramos en el mismo edificio si fuera por mí Hoy, aparte de como en todos los vlogs, mostrarles todo lo que como en un día En mi estilo de vida cetogénico Quería tocar un tema que ha estado en mi mente Y es el miedo a las calorías Así es, creo que si tú ya haces parte del canal hace un tiempo De pronto ya este miedo lo has ido soltando De pronto después de una semana, un mes, tres años en mi canal de YouTube Hoy en día ya has escuchado información, leyendo libros, tú educándote En donde ya podemos decir que es realmente un mito Esta información que hace una década o incluso antes era como lo más relevante Donde se creía que la única forma de ganar o perder peso Era como por termodinámica Calorías adentro, calorías afuera Al comer comida, estas tienen energía Que las contamos en forma de calorías, kilocalorías realmente Pero pues en todos los países del mundo decimos calorías Y esto trae energía Y la única forma de quemarla es por energía Tanto nuestro ritmo metabólico basal Que es básicamente uno sentado durmiendo Uno ya está quemando calorías Como nuestra actividad física Y esto depende mucho, digamos, de la cantidad de músculo que tenemos Etcétera, etcétera Entonces digamos que durante las últimas décadas Se pensaba que la única forma de subir o bajar de peso Y eso tenía que ver con si tú comías mucho y no te movías lo suficiente Ibas a engordar, punto O si simplemente está yo A ver quién más la o yo Si tú todos los días comías 500 calorías menos de lo que debías Al final de una semana ibas a bajar más o menos un kilo Una cosa así, ¿cierto? Hoy en día sabemos que pues esto no es así Esto no es tan blanco y negro La salud hormonal y el rol de las hormonas es No diría que es lo único importante Pero definitivamente sí es mucho más importante Que calorías adentro, calorías afuera Pero todavía hay esta nube Encima de todos nosotros Sobre todo los que escuchamos esta información Por un par de décadas Que si comes menos y te mueves más Vas a perder por eso Si ya haces parte del canal Creo que hoy en día entiendes el rol de la insulina Entre otras cosas No vamos a entrar como en mega detalles en este vlog De pronto hago un video teórico Solo hablando de calorías Si hay muchas dudas sobre las calorías Déjenlas abajo Pero sí me impresiona a veces en los comentarios De ciertos videos Como el miedo que le tenemos a las calorías Definitivamente mi enfoque No es crear recetas bajas en calorías Algunas terminan siendo bajas en calorías Pero mi enfoque es crear recetas libres de gluten Libres de azúcar Bajas en carbohidratos Que te apoyen Tanto a recuperar tu salud metabólica Como si tienes resistencia a la insulina De vates tipo 2 O quieres estar en cetosis Muchas de estas calorías No sé Hay un video viejo Hoy leí el comentario Y por eso quería hablar del tema Creo que es un waffle de desayuno Con tres ingredientes Es un waffle de tamaño grande Tienen como 300 calorías A mí se me hace súper O sea, digo Si yo solo como eso de desayuno De primera comida Quedo con hambre Me comería dos O con dos huevos O algo, ¿saben? Y alguien puso Como se ve súper rico Pero no soy capaz de comer Tantas calorías en una comida Yo como menos de mil calorías al día Y yo, Dios mío Virgen de la agarradera No, mentira Pero Eso también lo hemos hablado en el canal Y es Cómo estar en un déficit calórico extremo Por años y décadas Es lo que te engordó Yo sé que esto suena rarísimo Pero así es Porque el cuerpo es como Nunca voy a soltar Un gramo de energía Y un gramo de grasa Porque esta persona Me está haciendo pasar hambre Adicionalmente Que una comida Tenga trescientas calorías Creo que independiente De las calorías Que tú consumes al día Un adulto De verdad A menos que sea Muy, muy, muy Pequeño Muy delgado Como a punto de hacer Un concurso de físico Con turismo La mayoría de personas No deberíamos comer Menos de mil trescientas Mil cuatrocientas calorías Al día En etapa de mantenimiento Menos de mil seiscientas Si me entienden Hay muchas variables Pero me impresionó Mucho este comentario Porque desafortunadamente No es solo esta Digamos que es Pseudociencia Que dañó mucho El concepto De cómo se baja de peso Hoy en día Sabemos que Las calorías Claramente no es Lo único que importa Pero me puse a pensar Que la industria De alimentos También ha jugado Un rol muy importante En esto Yo no sé ustedes En dónde viven Pero en muchos países Del mundo Un poco como para Controlar las calorías Empacan Como Oreos Cheetos Doritos Snickers En menor cantidad En empaques más pequeños Entonces se llaman Como Snacks de cien calorías ¿Cierto? Entonces este concepto De No es que No es que las galletas Oreos sean malas Es que es malo Comercia un empaque Completo Pero comete Cien calorías De oreo Entonces desafortunadamente Esta es la información Que también nos está dando La industria de alimentos Entonces Una persona Que se come un paquetico De oreo Y pues no estoy diciendo Que sea el demonio Aunque si tienen muchos ingredientes Que son inflamatorios Y dependiendo de tu salud Metadólica Si pueden ser muy malos Te comes eso Y dices Ay solo me comí cien calorías Pero esas cien calorías Que te comiste Al ser de pura azúcar Elevaron tu glucosa Y tu insulina Al techo De una cayeron Vas a tener Hambre todo el día Antojos todo el día Mal genio Entonces Si Me puse a pensar En eso De como el miedo A las calorías Muchas veces Es lo que nos está Alejando De lograr Esos objetivos Si ustedes Todo el día Están pensando en comer Todo el día Tienen hambre No siempre Pero en muchos casos Puede ser Que no estás comiendo Lo suficiente Saben Como que Aunque el déficit calórico Llega un momento En cuando uno ya está Saludable Metabólicamente Libre de resistencia A la insulina Libre de De verdad Prediabetes Etcétera Etcétera Llega un momento En donde si tú Quieres hacer Recomposición corporal Eso también existe O sea Si es posible hacer Digamos que una Restricción calórica Pero mejor dicho Cuando tu metabolismo Y tus hormonas Estén 1A Y la mayoría De nosotros No iniciamos Con esa salud Metabólica Entonces mi recomendación Dejen de tenerle Medo a las calorías Sobre todo si estamos Hablando de 300 calorías No exageren Porque uno también Se va al otro lado Cierto Yo también conozco Muchas personas De yo engordé Yo engordé Comiendo bajo En carbohidratos Yo engordé Comiendo keto Cuéntame Que comencé En un día Bueno pues Como una cucharadita De mantequilla De almendras No es una cucharadita Es media taza Solo que pues La cuchara Es como la de la sopa Como también Saben como Un kilo de queso Etcétera Etcétera Definitivamente Si es posible Engordar Con alimentaciones Bajas en carbohidratos Si te estás comiendo 5 mil calorías Al día Y tu metabolismo No es sano Entonces hoy quería Como que tocar Por encimita De este tema Cuéntenme Si les interesa Y lo otro que Quería tocar Ya 10 minutos Dentro del video Pero estoy muy 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 emocionada Y me encanta Compartir esto Con ustedes Llegamos a 750 mil Suscriptores En YouTube 750 mil Tres cuartos De millón A mí se me hace Una locura Si haces parte De los vlogs Y viste Los 10 minutos Que ya llevas Del vlog Probablemente sepas Que no es como Un humble brag O como Ay Manuela Súper creída No, no, no Es que a mí Me explota la cabeza De verdad Como el trabajo Duró todos los días Hazlo por años Y años Y años Y te prometo Que va a haber Resultados Y yo creo Que este canal De YouTube Es como la muestra De eso Si tú algún día Piensas que tu proyecto Nadie lo va a ver Nadie lo va a comprar Nadie se va a interesar Hazlo 3, 4 años seguidos Y te prometo Que va a haber resultados Yo estoy acá Para recordarte esto Y lo otro Es creo que llegó El momento Para hacer Una nueva Promoción De libros Y de mi curso Online Normalmente Hago 3 promociones Al año Ya a principios De marzo Creo que fue la última Entonces dije Wow 750 mil Tres cuartos De millón Cómo no hacer Una promoción Entonces tú Que veas Esto hoy Va a ser Lunes 20 de junio Entonces vamos a decir Que toda esta semana De lunes a viernes Horario colombiano Va a estar En promoción Tanto Mis libros de recetas Como mi curso online Todo con 30% Descuento Sé que muchos de ustedes Nunca han comprado Nada online Sé que muchos de ustedes Han estado esperando Para la promoción Entonces acá está Si nunca han comprado Como siempre Les voy a mostrar Cómo hacerlo Yo sé que lo saco De su costona de confort Entonces gracias por hacerlo Entonces acá está Un pequeño tutorial Que les voy a grabar En el futuro Pero pues lo van a ver acá De cómo acceder A la promoción Y también Cómo descargar los libros Si ya los han comprado Y a veces Como que no les queda claro Cómo es la cosa Entonces acá está esto Vamos a comenzar Por los libros Ahí está el link Abajo Y hay dos opciones La primera Que es 25% De descuento En cada uno De mis tres libros Yo tengo Tres libros De recetas Y acá salen Digamos que Cuatro Porque mi primer libro Está disponible Tanto en español Como en inglés Pequeño tip El título en español Dieta Keto Es la versión en español Y si dice Keto Diet Es en inglés Entonces la primera opción Sería que tú ya tengas Algunos de los libros Solo quieres comprar uno O dos O dar uno de regalo Puedes entrar Al producto Pones acá Comprar Y el código De descuento Es Manu 750K Listo En este momento Ya sale el descuento 12 dólares Y vamos a pagar Acá ya está Lista La compra Te voy a pedir Que escribas tu mail El sistema Ya identificó mi mail Pero es importante Que escribas tu email Tal cual Es Para que lo puedas Recibir Puedes descargar tu libro Desde acá mismo Va a decir ver contenido O también Esta copia Llega a tu correo Revisa que no se haya ido De pronto A mensajes no deseados O correo no deseado Cuando voy a ver contenido Acá me sale el documento Y puedo poner Leer en línea O Descargar Cuando pongo descargar Es un archivo Bastante pesado Dependiendo De la velocidad De tu internet Puede tardar Un poco menos O un poco más Por ejemplo Yo tengo internet Bastante rápido Y vean que Igual va a tardar Varios minutos Entonces Para que tengan Eso en cuenta La otra opción Si no quieres comprar Un libro a la vez Y de hecho Si quieres los tres libros Este es el descuento Más grande Más de 30% De descuento Es entrar al set De los tres libros Acá ya está Con el descuento Aplicado Más de 260 recetas Entre los tres libros De verdad Todas Todas Mis mejores recetas Están acá Son libros digitales Y normalmente Te saldrían En 44 dólares Pones Comprar Entonces acá Digamos Si lo quieren dar Como un regalo Puedes poner Tu correo electrónico Y el correo electrónico De la persona Que lo va a recibir Opciones de pago Se puede pagar Por Apple Pay Por tarjeta O también Se puede pagar Miren acá Ya entró Y descargó El libro Este es el de Mi cocina Que es espectacular Pero les quiero mostrar Esto porque de verdad Sé que muchos Nunca han comprado Un producto online Y les asusta Un poquito Entonces acá Escriben bien Su mail De verdad Muy importante Ya está aplicado El descuento En esta opción Y pasan A pagar Acá yo había puesto Que era para regalo Entonces ya No es para mí Pongo pagar Perfecto Y revisen su correo Porque si Les llega también O sea Digamos que Esta descarga No la hicieron Al momento de comprar No se preocupen No se preocupen A su correo Que escribieron Les llega Este email Busquen en Correos no deseados Por si acaso Acá salen los tres libros E igual Download Quiere decir Descargar Y read Quiere decir Leer Entonces pueden Descargar los tres de una Que es lo que yo les recomiendo Ya les queda como En archivo De alta calidad PDF En su computador Celular o tablet O también pueden leerlo En línea Recomendación Descárguenlo Así ya lo tienen Y no Y no están después Como Ay como era que se leía Como era que se descargaba Bueno Y ahí está Completamente Disponible También Si quieren factura O recibo Lo pueden ver Y si necesitan Como una factura Completa Acá también Se los puede generar Esto Les quería mostrar Cómo llega A su correo Les va a salir Manu Echeverry Y el email Dice NoReply Arroba Customers Punto Comroad Esto para decirles Es que si les llega Al correo Esto Y esto Ustedes lo tienen Para siempre Los pueden descargar Si se les borra Lo pueden volver a descargar Sin ningún problema Entonces Esto les llega A su correo Y ver libros digitales Ahí es que tienen Que hacer clic Y otra vez Tienen acceso A esto En donde pueden O leer en línea O descargar Recomendación Descargar Ahora para el curso El proceso es Igual de sencillo Solo hay un paso extra Y es que tienen que crear Su usuario Acaban de encontrar Toda la información Del curso Si todavía No tienen muy claros Cuáles son los temas Para ver si realmente Es algo para ustedes Acá sale absolutamente Todo lo que hay Algo que me encanta Del curso Por ejemplo Lo ves Acá si vamos a Temas a profundizar Tenemos recursos Solo en mi curso Hablo de algunos temas Por ejemplo Salpullido Y alergias Keto Bajo rendimiento En el gimnasio Problemas de sueño En el curso También hay una sección Específica para mujeres Entonces Menopausia Y hormonas En la dieta Keto Dieta Keto Y ciclo menstrual Bueno Acá Van a hacer clic Clic en lo quiero Y lo primero Que necesitan hacer Es crear una cuenta Miren Yo no digo esto Por molestar Pero asegúrense De que escriban Bien su correo Y se acuerden De la contraseña Entonces acá Vamos a poner Como si Leia Estuviera comprando El curso Entonces Leia Si lo escribo bien Sería mejor Leia Echeverry Y vamos a poner Que acá Pues pongan Su mail real Leia Echeverry Arroba Gmail Punto Com Contraseña Creen su contraseña Y también Pueden iniciar Su sesión Con su cuenta De Gmail LinkedIn O Facebook Si no tienen Acá lo pueden hacer Manual Como yo Entonces lo primero Que uno hace Es registrarse Ya una vez Nos registramos Acá ya están En su perfil Hay que completar La compra Si ven acá Dicen Tiene un código De descuento Vamos a hacer Clic ahí Vamos a poner Manu 750K Aplicar Y este código Solo está disponible Por este tiempo De la promoción Entonces para que Lo tengan en cuenta Ya al final De la semana No va a servir Acá Precio total 29 dólares Hay dos opciones Para hacer los pagos Se puede con Número de tarjeta De crédito O débito Para compras online O también Se puede Por Paypal Una vez A aprender Y tienen acceso A este curso Tal vez de las cosas Que estoy más orgullosa De toda mi creación De contenido Y lo que comparto Con ustedes De contenido educativo Es este curso Es todo lo que yo hubiera Querido saber Cuando inicié Y tal vez años Después de haber iniciado Cuando tenía Muchísimas Dudas al respecto Ya que estoy Por acá Mostrándoles el curso Muchas veces Hay dudas Porque este curso Aparte de los Más de 40 Videos En forma de lección Incluye 8 PDFs Descargables Entonces voy a aprovechar Y les muestro Donde están Ya que estamos Haciendo este tutorial Sin afán Con calma Para todos los que nunca Han hecho Compras online Entonces Algunos de los PDFs Están por ejemplo En la sección De que debo comer Y evitar Cada una De estas lecciones Si ven acá Lista de mercados Alimentos Pocos carbohidratos Todos estos Son documentos PDF Descargables Esto lo pueden descargar Imprimir La lista de mercado De verdad Es espectacular Fácil de leer Todo esto Lo pueden descargar Por ejemplo Alimentos altos En carbohidratos A veces ya sabemos Lo que si podemos Pero no queda claro Que es alto En carbohidratos También incluye Ese PDF Todas estas tienen Entonces todo lo De que debo comer Mejores nueces Ahí hay un PDF Mejores lácteos Ahí hay un PDF Guía de compras Continúa con muchos Enlaces de videos De supermercados Y el menú Es en la sección Armando tu propio Menú Quieto Se llama Plan de alimentación De 14 días Acá hay una pequeña Introducción En video De cómo usar el menú Y acá está En PDF Para que lo descarguen Como lo comento En el plan Este es un plan De alimentación Ejemplo Para apoyarte A iniciar Al ser un plan Ejemplo No tiene en cuenta Tus alergias alimentarias Que comida Que comida Te gusta Y que no Pero la mayoría De personas Que han tomado El curso Me han dicho Que se han guiado En este plan De alimentación De 14 días Digamos Esto es un bonus Del curso Que les ha ido Espectacular Entonces acá tienen Siempre me piden Un menú Bueno Acá hay dos semanas De menú Incluidos En el curso Espero que les haya servido Este súper tutorial Bien detallado Y espero que aprovechen La promoción De verdad Esta es mi forma De darles Las gracias A ustedes Sé que es una locura La cantidad de descuento Que doy Pero creo que vale la pena Todos estos días Se los voy a dejar Ahí Siempre en la cajita De descripción Está el enlace Para eso Pero de verdad Muchas muchas gracias Para mí La mejor forma De celebrar Con ustedes Estos logros Del canal de YouTube Es devolviéndoles A ustedes Dándoles a ustedes Este súper descuento Que sé que Muchos Ya pues ya Los productos Están En mi estudio De mercado Y en mi opinión Profesional A un precio De verdad Súper económico Y súper bueno Pero me gusta Dar estos descuentos Par de veces Al año Entonces ahí está Para que lo aprovechen Lo otro es No aplacen Estaría bueno Si ya hace rato Los quieren Háganlo hoy Porque después Llega el viernes Y ay mano No alcancé Y después pues Tocará esperar Hasta final de año Entonces sí Pues muy Muy feliz por eso Voy a tomar esto Y Ahorita Seguramente pronto Me ponga A cocinar A ver que Que hago Mi primera comida Sólida Del día Entonces ya Nos vemos Doce y media Listo para comenzar El almuerzo Acá en la Parrillita Sartén Un poquito De mantequilla Para asar La carne La carne Son En Colombia Les decimos Chatas De res Carmen Las había dejado Marinando En la nevera Como con Ajo Sal De pimienta Entonces Ya está Ya les muestro Como quedó La carne También Me voy a Saltear Un poco De espinacas En mantequilla Y ahí Hay un repollo Encurtido Que Hizo Carmen Altyaz All que así quedo entonces mi primera comida del día después del café pedazo de carne asada, chata esto era más o menos dos tazas de espinaca cruda pero todos sabemos que pasa con la espinaca le puse una cuchara de mantequilla y al final un poquito de ajo y como una cuchara y media de crema de leche alias heavy cream acá hay más o menos un poco menos de una 11 o unos 20 gramos de queso de cabra y una taza de repollo encurtido que hizo Carmen Elena y que sabe espectacular listo el almuerzo estuvo espectacular ahora post almuerzo voy a hacer una taza de té para mí y para Carmen este es cherry black tea té negro con cereza o de cereza este lo compré en World Market que es una tienda espectacular tiene de todo de comida y la marca es de Republic of Tea que tiene té bastante chéveres dice que tiene cafeína se volvió nada la lata en la maleta y los únicos ingredientes es de negro premium y sabor natural de cereza y dice incluso que tiene algunos pedacitos de cereza cuando es así digamos que vamos a probarlo y verlo pero cuando tiene así poquita fruta si esto abre será que se dañó completamente la lata esto huele no se imaginan seguro ahí va a tener unos pedacitos de cereza seca miren el tamaño de esto así mejor dicho así un cuarto de esto fuera cereza igual está un poquito que no va a sumar azúcar o carbohidratos significativos pero hay digamos bolsas más grandes que es pura fruta ahí es otra cosa en cuanto al azúcar que puede sumar que lo hemos hablado con las aguas aromáticas frutales depende mucho que tanta fruta seca use no me lastima la latica pero bueno agua caliente y listo ¿qué estamos haciendo Carmen y Elena? comprando los tapetes para mi consultorio ¿cuál te gusta más? no sé estoy súper confundida porque aquel el primero no es como mi estilo pero me gusta y este es más mi estilo pero no me gusta tanto entonces estoy confundida ya les mostraremos estamos en Sara Home dale me gusta entonces vamos a ver vamos a ver si nos 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 Bueno, les muestro cómo va evolucionando este espacio, acá está Leia, acá ya les muestro que llegó a comer, acá es que va a ir mi escritorio, va a ir acá adentro, entonces está como construido a la medida, se está demorando un montón, pero con paciencia, acá detrás va a ir un mueble, este fue el tapete que compramos hoy, lo compramos en una tienda de toda la vida, hay un par de locales, hay uno en Bogotá y uno en Cajicá, se llama Tejidos Lab, L-A-B pequeña, escogimos este tapete, está súper chévere, también aprovechamos y compramos cojines, no conocía esta tienda, se llama Ocean Blue, quedan las 109, este es para otra banquita que va afuera, y este para acá, todavía nos falta otro, mejor dicho, falta un montón, pero les quería mostrar esta pared, escogimos este color, estoy muy emocionada, estas sillitas son de la casa de mi mamá que temporalmente tenemos acá, pero bueno, les iré mostrando cómo queda, acá está la pequeña, con una de sus 10 camas que tiene, entonces tiene una acá en el pasillo, ¿cierto? Están sus dos amiguitos, Alpáquiz y Ton, entonces bueno, así les muestro, y ya les muestro lo que pedí de comida, estoy muy emocionada, queríamos tacos y encontré una opción low carb keto acá, ya se las voy a mostrar, esta marca la había visto, no sé si ustedes sobre todo de México han oído hablar de un youtuber que se llama Juanpa Zurita, bueno, yo admiro un montón, tipo Luisito, Comunica, Juanpa Zurita, que han logrado utilizar su influencia en YouTube, claro, uno tiene 30 millones de suscriptores, el otro como 15, pero no se han quedado solo en YouTube, y ya, mejor dicho, esta es una marca de restaurantes de Juanpa Zurita, me imagino que tiene socios, están disponibles en México, Colombia y Perú por Rapi, ya les muestro, había una opción que viene como en costra de queso, bueno, acá, siempre muy amigable, se ve que no tiene tanta cebolla, ahí no había la opción, guacamole, súper generosa la porción, de hecho, creo que es esta, costra, entonces vamos a ver, se veía como una costra de queso, como un burrito en costra de queso, y como si la tortilla estuviera aparte y fácil de quitar, entonces vamos a explorar esto, el empaque muy bueno, a ver los tacos, ¿cómo llegan? ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy buen empaque! ¡Muy buen empaque! Porque esos son unos tacos al pastor, esto sí tiene tortilla normal, pero les quiero mostrar lo que realmente sería la opción queso. ¡Wow! ¡Sí! ¡100%! ¿Qué tal, eh? Sí. ¿Sabes? Porque pues, simplemente uno se come esto como un burrito, no se tienen que comer las tortillas, y es como un campechano, a ver si acá dice, costra de campechano, entonces creo que tiene chorizo, res y algo más, todo envuelto en una costra de queso, salsa verde, salsa roja, espectacular, ya les diré el sabor que tal, acá tengo un vaso de Coca-Cola cero. Oigan, me encantaron, estuvieron espectaculares, la costra, tal cual, me comí el burrito de queso, dejé los dos tacos, y lo que casi siempre hacemos con Carmen es, o por lo menos yo sí estoy en la casa, y no tengo ganas de tortilla, pero sí quiero tacos, no sé si eso tenga sentido, pero en mi cabeza tiene sentido, pues nada, me lo comí con el tenedor, estos vienen con doble tortilla, que pues es muy tradicional también en varias partes de México, y ya, tenedor, mucho guacamole, salsas, delicioso, y aunque sí hay días que voy a comer un taco normal, hoy no era un día de esos, entonces, de verdad, muy recomendados, la querida, la milagrosa, cuéntenme si ya, si ya los han probado, y sí, lo otro es pedir los, el guacamole sin los totopos, pero igual lo mandaron, esto se lo pueden regalar a alguien de su familia, si no lo quieren, y ya. ¡Gracias!